Te voy a contar por qué No salgo a cazar carpincho Bueno, tenemos los precios del mercado concentrador por supuesto Válidos hasta el día sábado En el box número 6 te venden una rosca Che, no estamos hablando de política acá Es la otra rosca La otra rosca Una rosca y una cracovia por 120 pesos El kilo de mortadela Un pancito ahí 130 pesos Huevo de cornice en conserva Dos docenas, 100 pesos En don Marcelo tenés chorizo de cerdo 140 pesos el kilo Costilla de cerdo a 190 el kilo En la taba hay un combo especial Que consta de dos kilos de costilla de ternera Un kilo de falda de ternera Un kilo y medio de muslo Y un kilo de chorizo Todo por 900 pesos Y vamos al sector preelaborados Y vamos al sector preelaborados 100 gramos de chipitas También hay un combo acá 100 gramos de chipitas Budín de cacao y chocolate Este de 240 gramos Tres alfajores medianos Y un flan Todo por 100 pesos Hay un espacio para celíacos También hay un combo especial Un bizcochuelo y cuatro alfajores Para celíacos Total 90 pesos Y en el box número 10 Ahora se pusieron de moda los combos Che por todos lados Hay un combo también de tres alfajores grandes Tres porciones de budín Y dos de pasta frola chica Por 100 pesos Y en el sector fruti-hortícola Vamos con el combo también ¿Qué les pasó chicos? Está bien, está bueno eso Combo Sí, sí, sí Bueno, muy bien Box número 7 Media docena de naranja para jugo Medio kilo de manzana Medio kilo de pera Medio kilo de banana Y media docena de mandarinas Total por 100 pesos A la bolsa 100 pesos y a la bolsa sería, ¿no? En el box 11 y 12 Tenés otro combo Dos kilos de papa Media docena de huevos Una lata de arvejas Una mayonesa chica Total 100 pesitos ¿Y querés otro combo más? En el box número 35 Un kilo de tomate Medio kilo de batata Un mazo de lechuga Un kilo de repollo Todo por la módica suma de 100 pesos Bueno, el mercado concentrador Abre de martes a sábado De martes a viernes Sería de 7 a 12 y 30 Y los sábados De 6 y media A 12 y 30 Hola, Hugo Hola, Pablo Tanto tiempo, che ¿Cómo andás? Sí, acá en la lucha Che, qué lindo todo tú